Back stroke es un ejercicio de la caja larga o es parte de la serie del long box. Y el ejercicio lo empezamos acostándonos en nuestra espalda, jalamos las rodillas al pecho, hacemos como una posición B en nuestros pies que es el pirales stance, las rodillas alineadas dentro de la caja del cuerpo y vamos a crear como un diamante con nuestras manos. Subimos la cabeza y los hombros curviándolos y ponemos el diamante enfrente de nosotros. El movimiento empieza por extender los brazos y las piernas paralelos hacia el techo y vamos a hacer un building block o un bloque de construcción. Hacemos un círculo pequeño y jalamos nuevamente las rodillas al pecho y el diamante hacia nuestra frente. Queremos hacerlo un poquito más difícil, los brazos y las piernas bajan, vamos a quedarnos ahí, una respiración y regresamos. El ritmo sería de esta manera, inhala, alrededor, exhala, inhala y regresa. Lo quieres hacer todavía un poquito más difícil, los brazos y las piernas bajan más, dejando comprimida la espalda abajo y regresamos. Hacemos tres en una dirección y cambiamos la dirección. Inhala, alarga, me quedo, inhala, exhala y regreso. Inhalo y alargo, lo más largo que puedo. Mantengo ahí una respiración, hago el círculo, exhalo y regreso. Última vez, inhala, exhala, inhala y regreso. Este ejercicio lo puedes hacer también con unas botellitas de agua o con dos latitas si lo quieres hacer un poquito más complicado, en vez de los straps que tú usarías con tu reformer. Y en vez de hacer el diamante, nada más pondrías las botellitas una en contra de otra o los straps y harías el mismo movimiento con la misma pausa que estamos haciendo. Ahora recuerda que tu ángulo de tus piernas y de tus brazos, entre más largo o más cerca estén del piso, es más difícil. Entre más arriba o cerca del techo y con la palanca más pequeña, es más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!